De tranquilidad, de tranquilidad, de que el programa, todos los alimentos que adquiere, lo adquiere con los certificados correspondientes, pero que no va a escatimar ningún esfuerzo, ningún recurso de incrementar todos los controles que permitan y verifiquen que todos esos alimentos lleguen en óptimas condiciones a cada una de las 65.000 escuelas. En fin, están nuestros estudios Pedro Ripalda, el exdirector ejecutivo de Jalí Warma, que está en el ojo de la tormenta por la sucesión de denuncias que se han producido con respecto al manejo de esta institución y a los escándalos de abastecimiento de productos que al final uno duda si son aptos para consumo humano o no, bienvenido. Muchas gracias Nicolás por el espacio y para resolver todas las dudas El ministro ha dicho que Jalí Warma está en proceso de reorganización, ¿no es cierto? Y que estas cosas no debieron pasar y que se van a corregir. Ahora, el problema es que el ministro antes fue viceministro, antes fue director, o sea, él no es que acaba de llegar al Ministerio de Inclusión Social, es decir, ¿no se sabían estas cosas que estaban ocurriendo en Jalí Warma? El programa es un programa que tiene 12 años de creación y es un programa que ha estado centrado desde su origen, desde la ley de creación en un modelo de abastecimiento, es decir, de adquisición de compra de productos y distribución. Para eso contrata operadores logísticos que a su vez contratan productores. Los tres años de pandemia forzó al programa a implementar o a fortalecer este modelo de abastecimiento logístico porque no habían clases virtuales, no habían clases presenciales, perdón, solamente clases virtuales. Cuando se retoma la presencialidad es en donde el programa tiene que volver a restablecer toda la modalidad de servicio presencial, es decir, la preparación en las instituciones educativas y el abastecimiento con alimentos preparados. Estos son uno de los principales retos y dificultades que ha tenido el programa y que no se, digamos, se tienen que contextualizar, no para justificar, sino para poder, digamos, poner el escenario y que no se vea que, en este caso, respondiendo a la pregunta que el señor ministro no conocía, sino que el modelo de prestación del servicio se modifica por la pandemia y luego se realiza. Pero yo creo que hay información previa que es importante conocer. ¿Cuál es el presupuesto anual de Jalí Warma? El programa maneja un presupuesto bastante importante de más de 2.200 millones de soles para darle el servicio de alimentación escolar. O sea, ¿nos hemos gastado más de 20.000 millones de soles en los últimos 12 años o ha ido creciendo? El programa ha ido creciendo. El programa hoy tiene una población que atiende a más de 4.100.000 niños y niñas escolares en más de 65.000 escuelas a nivel nacional. Y esto, digamos, si hacemos un comparativo con el 2012 que comenzó a operar, ha duplicado la población con la que inició. Entonces el programa ha ido creciendo en los siguientes años y ha ido incrementando cobertura, teniendo todavía inclusive hoy brechas por cubrir, porque estamos hablando de una población escolar de 8 millones aproximadamente, de las cuales atendemos 4 millones por criterios de prioridad de nivel de pobreza o de población de riesgo. El portal Salud con Lupa, que son muy rigurosos, muy puntillosos en sus investigaciones sobre los temas de salud, llama la atención sobre dos hechos o dos líneas, digamos. Una es que la calidad de la oferta de Caliguarma no garantiza una, digamos, compensación o un aporte a los requerimientos mínimos de hierro, de calorías que necesitan los chicos. Y en muchos casos, lo que les da Caliguarma es su alimentación principal, ¿no es cierto? Entonces, según Salud con Lupa, ahí hay un primer problema de cómo se construye la oferta. Pero lo segundo es la infinidad de casos de corrupción, ¿no? Que no son nuevos, tienen años. Bien, con respecto al primer punto, he leído a detalle el informe que menciona y hay algunas precisiones que es importante señalar. El programa Loquevinda es una alimentación complementaria de más del 90% que estamos hablando del desayuno, del desayuno escolar. Y el desayuno escolar, y esto lo digo en mi calidad de médico, es una porción, proporción de toda la ingesta que debe tener una persona a nivel del día. Por tanto, el requerimiento que está calculado, no a decisión del programa, está tomando en base a lo que dice el Senan, que es la Autoridad Nutricional del Perú, de los requerimientos calóricos, proteicos, carbohidratos, etcétera, que tiene que tener. Y eso se cumple. Toda la promoción del menú que la hacen más de 40 nutricionistas que tiene el Programa Nacional de Caliguarma, establece que ese requerimiento se cumple según la edad. Eso es una proporción, como menciono, del día. Evidentemente, si le damos desayuno, tiene que ser complementada también fuera de la jornada escolar, en el almuerzo y en la cena. Pero ahí, Jalí Warma, su intervención es en el desayuno, y tiene dos objetivos principales. Uno es mejorar la asistencia escolar, y lo otro es justamente que puedan tener las condiciones de la energía para poder hacer a la atención de clase. El aprendizaje. Ahora, yo quisiera que escuchemos, Fabiola Torres es de Salud con Lupa y estuvo el sábado acá en Exitosa, y esto fue lo que dijo. No sé si tenemos audio acá en el estudio, por favor. Si tenemos... Sí, adelante, por favor. Recordemos que Caliguarma no tiene estos casos escandalosos desde este año. De hecho, el programa fue declarado en reorganización en noviembre del 2023. O sea, Demartini ya conocía varios de los problemas. ¿Y qué pasó durante el año en el que supuestamente se iba a reorganizar el programa? Teníamos empresas distribuyendo conservas de productos que eran inseguros, eran no aptos para el consumo humano. En ese mismo periodo. Y Demartini no hizo nada. O sea, claro. Los proveedores que son del grupo familiar de los Jiménez, cuando no tienen un producto, por ejemplo, este año dijeron que no tenían leche. Entonces, se dejó de dar leche a los estudiantes, el desayuno estaba incompleto. Dijeron que no tenían otro insumo dentro de los sólidos o el componente de energía, grasas. Y se cambió. El 95% de estudiantes no logra cubrir sus requerimientos de hierro. El 94% de estudiantes no logra cubrir sus requerimientos de proteína con los desayunos de Caliguarma. ¿Y para qué es Caliguarma? Para que los estudiantes no lleguen a clases con el estómago vacío y se duerman. Bueno, esto dijo Fabiola Torres de Salud con Lupa. Es decir, primero que estas cosas no son nuevas. Es decir, o sea, tú puedes tener un objetivo, pero si tus proveedores son truchos, entonces, ¿cómo vas a cumplir los objetivos? Bien, mire, con respecto a que el señor ministro no hizo nada, yo más bien aprovecho y creo que lo ha mencionado y también es una decisión valiente que toma el ministro el año 2023, en donde se inhabilitan más de 100 empresas. Más de 100 empresas quedan impedidas de por vida en el programa por haber presentado documentación falsa. Estamos hablando de más de un tercio del total de proveedores. El programa tiene 332, 335 proveedores que distribuyen el alimento. Por tanto, las decisiones respecto a temas de corrupción, como los últimos sucedidos donde también se han tomado medidas drásticas de manera inmediata, eso no es preciso lo que señala este portal, puesto que las medidas se han tomado. Si bien hay proveedores que a través de medidas cautelares, que es... Que es el caso de esta familia Jiménez, ¿no es cierto? Que usa, es decir, le objetan una empresa, entonces se presentan bajo el nombre de otra empresa, pero se sabe que son los mismos. Tiene una medida cautelar que la Procuraduría del MIS ha presentado también las, digamos, las recusaciones correspondientes, pero es el Poder Judicial quien ha determinado eso y nosotros tenemos que acatar. Pero ni bien se toman conocimiento algunos hechos o faltas de los proveedores, el programa sanciona. Tenemos en este momento en la lista, y pueden consultar en la página web, más de 400 proveedores impedidos. Ya, pero ahí hay un punto que yo no entiendo. ¿Por qué nos enteramos de esto de la familia Jiménez porque lo publica el portal Salud con Lupa? ¿Y por qué no nos salió el ministro a decirlo? O sea, esta gente la hemos sacado de la lista porque ha engañado, porque ha mandado correo falso, porque ha presentado información falsa y el Poder Judicial nos está obligando a usar un proveedor que no merece la confianza y estamos hablando de la alimentación de niños. La historia hubiera sido otra. Nicolás, ha salido el ministro. ¿Hablar de esto? Lo ha comentado y no solamente en tema comunicacional, sino también se ha informado y lo ha acompañado en el Congreso de la República. Esta historia de la documentación falsa no data del año 2024, pero la medida... O sea, ¿de quién es responsable entonces el Poder Judicial? En este caso específico que señala el portal respecto a las medidas cautelares, es el Poder Judicial quien otorga la medida cautelar y le permite, en este caso, a esta persona jurídica poder seguir participando. Pero lo otro que también señala, en donde cambian o se modifican las... porque el proveedor dice que no encuentren el mercado, eso es algo que el programa lo contempla, no en específico para este proveedor. Esta es una operación logística de más de 150.000 toneladas de alimento. La disponibilidad de los alimentos es un criterio importantísimo y que es variante. El año 2023 hemos tenido 10.000 toneladas menos de abastecimiento de productos lácteos, porque la industria tuvo un problema, porque hubieron los acontecimientos de conflictos sociales y eso, ¿qué genera? Genera que tengamos que nosotros reemplazar, sustituir por otro alimento, porque la operación no puede parar. Cualquier situación que se presente no debe impactar en el servicio que se da de manera diaria. Entonces, los cambios de programación que se generan... Y el caso de Frigo Inca, ¿cómo es posible esto de Frigo Inca? Es decir, este proveedor ya está afuera, ¿no es cierto? Pero ha tenido que ocurrir... Desde el primer día que tomamos conocimiento de esos hechos, no solamente... no esperamos ni siquiera los dictámenes de la autoridad sanitaria ni las investigaciones, decidimos suspender absolutamente todos los productos, todos. Pese a que hasta la fecha solamente contamos con un dictamen. Pero la decisión fue drástica. ¿Por qué? Porque justamente vimos que esta empresa ha vulnerado algo muy sensible. Ha vulnerado el control y responsabilidad que tienen las autoridades sanitarias regionales para que deben garantizar... Pero había habido un caso de corrupción, incluso se han señalado directamente a los responsables que sorprendentemente siguen trabajando en el Estado, ¿no? Nosotros hemos separado a más de 18 colaboradores de manera inmediata y hemos iniciado las denuncias a nivel del Poder Ministerio Público y también a los otros responsables. Ahora, ¿cómo ocurre que un producto que no tiene la calidad mínima haya pasado los controles? Es decir, que no están funcionando los controles. Todos los productos, absolutamente todos, los que compras Jalibarmo, lo que podemos comprar tú y yo, nuestra familia, cualquier peruano, está autorizado para ser comercializado a través de un registro sanitario. Eso lo emite una autoridad sanitaria. Y ese es el requisito indispensable que lo establece la ley de inocuidad para ser comercializado. ¿Eso es la responsabilidad de quién? ¿De direza? De las direzas regionales que son las que emiten, de la digesa, de los órganos como Sanipes y Senasa. Ese certificado habilita a cualquier productor a poder comercializar su producto, ya sea en un centro comercial, en un mercado de abastos, en una bodega o en un programa nacional. No tiene, es el requisito indispensable y que nosotros verificamos. Pero adicionalmente a eso, nosotros lo que hacemos es un segundo control. Un segundo control porque somos conscientes de la sensibilidad y a quién va dirigido. Y en ese segundo control verificamos la documentación y hacemos un muestreo. Pues estamos hablando de que no podríamos muestrear todos los productos, sino que abastecemos. Ese muestreo detecta incidencias y en ese momento ese producto que está en los almacenes no es distribuido. Se exige el reemplazo y ese producto es notificado a la autoridad sanitaria para el... Lo que ha hecho Frío Inca, porque sí es... No estamos justificando ni defendiendo a esta empresa que ha cometido delitos de corrupción y que ha querido beneficiarse a costa de la calidad de los alimentos de los niños y niños escolares. Lo que ha hecho esta empresa es un delito de colusión con malos funcionarios públicos del sector salud de la direza Puno y de otras regiones. Y también, como lo hemos señalado, con personal de Jaliburma operativo para la programación alimentaria a los que también hemos erradicado. Y hemos señalado y somos firmes en eso, y ese es el encargo del señor ministro de que con la alimentación no se juega. Todo aquel colaborador, funcionario, empresa que no entienda de qué va esto centrado en el servicio no puede formar parte de un servicio de alimentación escolar tan importante y que alimente el futuro de un país. Ahora, tenemos que ir a la pausa. Y tengo todavía más preguntas sobre cómo se arma el registro de proveedores en el Estado peruano, o sea, cómo es posible que tengas esta calidad de proveedores. Pero además para hablar sobre lo que ha dicho la presidenta de las ollas comunes, la señora Fortunata, con respecto a lo que dice la presidenta de Fortunata Palomino, con respecto a lo que dice de los presupuestos sobre las ollas comunes. De eso también quisiera que hablemos tras la pausa. ¡Estamos en exitosa! Estamos en exitosa la voz que integra el Perú 95.5 en la FM en Lima, Canal 34 en Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios Pedro Ripalda, director ejecutivo de Jalí Warma. La pregunta que quedó en el aire es el siguiente, ¿cómo funciona este sistema de proveedores? Es decir, ¿cómo es posible que de repente descubramos unos proveedores tramposos que van cambiando de nombres a las empresas para participar en licitaciones o de proveedores que no califican? Simplemente, realmente no califican, porque además han tenido prácticas engañosas, han dado productos que no corresponden a los estándares o han declarado como fabricados por ellos productos que habían sido fabricados por otros y que no habían sido controlados. O sea, ¿cómo es posible que haya pasado esto? ¿De quién es la responsabilidad? Un programa de limitación escolar tiene varios actores y responsabilidades. De por sí, Jalí Warma asume la responsabilidad porque es el programa quien brinda la alimentación y en ese rol tiene que buscar y articular con diversos actores. Es importante, primero, como mencionaba, que todos los alimentos que compramos tienen los certificados, todos. ¿Pero esos certificados los entrega? Las autoridades sanitarias correspondientes. ¿Las digresas o las digresas? Digresas, digresas, sanipes o cenazas, absolutamente todos. El programa no compra directamente a las fábricas o a los fabricantes, a ningún fabricante, ni pequeño, ni mediano, ni grande. El programa tiene una relación contractual con absolutamente ni escoge la marca ni el producto. El programa en su modelo que está establecido, lo que tiene son contratos con operadores logísticos, como grandes distribuidores que lo que es acopian diferentes productos que tienen que configurarse para poder ser distribuidos, porque lo que tiene que llegar al colegio es la ración completa. Es decir, lo que se contrata no es solo el producto, sino el poner el producto donde debería estar. El servicio logístico, tal cual, como lo has mencionado. Estas empresas son contratadas por comités de compra porque así está establecido en el marco legal. ¿Quién forma un comité de compra? Autoridades, representantes de la municipalidad provincial, los gerentes de desarrollo social, representantes del sector salud, del ámbito provincial, el subprefecto y dos pares de familia. Este comité de compra son los que seleccionan al proveedor, contratan y pagan. El programa no tiene una relación contractual directa con el proveedor porque este es un modelo que está establecido en su marco legal que se denomina cogestión. Sé que es un poco complejo poder entenderlo, pero es parte de esta corresponsabilidad con la que nació el programa. Tenemos en este momento 116 comités de compra en todo el Perú, que son los que finalmente escogen al proveedor de acuerdo a las bases, de acuerdo al cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el proceso y que son los que finalmente contratan. Y luego tenemos la comunidad educativa, que son los que recepcionan los alimentos y dan la conformidad. Cuando algo falla en esta cadena, nosotros tenemos protocolos establecidos. El principal y lo más sensible es lo que mencionas, lo relacionado a la calidad de los productos. El programa tiene 400 supervisores de plantas y almacenes distribuidos para estos almacenes que son aproximadamente 150 almacenes en todo el Perú de los proveedores. Y que antes de que un alimento sea destinado o que sea transportado a la escuela, pasa por un proceso de inspección. ¿Qué se hace ahí? Se verifican los certificados, se verifican toda la documentación y adicionalmente se hacen las pruebas organolépticas, que es ver, oler, probar para ver si no tiene un problema de calidad. En este proceso, el programa detecta incidencias. Como la que se detectó con estas latas que terminaron de alimentos para perros. Así es. Pero esos alimentos debieron ser desechados. Pero ahí justo es importante. El programa detecta, y en ese momento es un programa de alimentación, no es una autoría sanitaria. Lo que hacemos es, no aceptamos el producto, exigimos al operador logístico, al proveedor, que nos reemplace porque tenemos que dar la alimentación al día siguiente. Nosotros tenemos que alimentar, mientras estamos conversando acá, estamos alimentando a los cuatro millones, y es nuestra responsabilidad y razón de ser el programa. Y de manera inmediata, se notifica la autoridad sanitaria para que haga la vigilancia correspondiente. En este caso específico, este fabricante, como mencionaba, no solamente cometió delito de corrupción y delito de, inclusive de estafa, porque nos puede ver, está dando un producto que no cumplía las expresiones técnicas, sino que ha vulnerado la cadena de custodia que está establecida en la ley, que tiene que custodiar el producto hasta que la autoridad sanitaria se pronuncie. Eso es posiblemente lo que ha pasado, será materia de las investigaciones, pero ya no es responsabilidad del programa hacer el seguimiento hasta la fábrica y qué destino, qué destino... Claro, pero lo que hay que hacer, pero para sacar algunas conclusiones, porque tenemos que ir terminando, de repente mejor es que se compre directamente a los fabricantes, por un lado, por el otro lado se contrata un servicio logístico, pero lo más importante, que se revise uno por uno a todos los proveedores, establezca algún tipo de control que te garantice. Y eso estamos haciendo... Es decir, y los estándares deberían ser, queremos productos igualitos a los que se exportan. O sea, los fabricantes peruanos y los distribuidores peruanos son muy rigurosos con los que se exportan, porque si no cumplen las condiciones, te devuelven el producto y no te vuelven a comprar. Entonces, ¿por qué no usamos esos estándares? ¿Y qué hemos hecho para eso? No ahorita, a raíz de la denuncia. Esto es un encargo recibido directamente del ministro, tengo seis meses en el cargo, y justamente el encargo que he recibido es implementar todas las acciones en el marco de la organización. Lo primero, hemos estandarizado 60 fichas de alimentos. Con ellos, con estándares de calidad que permiten no solamente tener un documento que establezca condiciones, sino que pueda ser verificado. ¿Con quién lo vamos a verificar? Con organismos de inspección acreditados. Es decir, un tercer, un veedor, un verificador, para que todos los alimentos puedan ser auditados, verificados, aleatoriamente y a través de un organismo acreditado. ¿Qué más hemos realizado? Estamos realizando la homologación de proveedores, para que todos los proveedores que quieran participar tengan un estándar mínimo de certificado, de capacidad de almacenamiento, de experiencia y de facturación, para que luego no se puedan dar estos mecanismos que a veces tienen los malos proveedores de querer sacarle la vuelta a las cosas. Pero este caso de los Jiménez, que tienen una empresa que comete irregularidades, la sacan, entonces crean otra empresa. ¿Cómo que crean otra empresa? ¿Cómo es posible eso? Y ganan. O sea, ¿dónde se ha visto que ocurra algo así? Ellos tienen una cautelar, pero justamente para corregir esas conductas que están establecidas, la homologación de proveedores lo corregimos. Y lo tercero es el registro de fabricantes. El registro de fabricantes va a permitir tener con transparencia, nosotros estamos publicando toda la necesidad de todos los volúmenes de alimentos que necesitamos, como hemos transparentado también las fichas técnicas para que sea de conocimiento, nosotros nos hemos reunido con empresas, asociaciones, sociedades, los organismos técnicos para poder validar las fichas técnicas y poder estandarizarlas. Pero este registro de fabricantes va a permitir saber que aquel que quiera que su producto sea comprado por los proveedores del programa, que tenga que tener su disponibilidad y también su capacidad de producción para evitar estos riesgos que mencionas de que, ok, produzco 500, pero puedo estar distribuyendo un volumen mayor que efectivamente lo que va a pasar es que va a mediar la calidad. Y esa es la apuesta del programa en el marco de la organización. La calidad es un atributo que se está trabajando y que se tiene que implementar. Y también adicionalmente a eso, Nicolás, es que el modelo, no van a ser ya estos dos modelos que tenemos de productos y raciones donde compramos. Estamos apostando por varios modelos. Un modelo es poder hacer compras a menor escala en la localidad porque también se tiene que buscar la aceptabilidad. Y ahí estamos trabajando en la mano con los padres de familia porque más allá de las características físicas, técnicas y de acreditación, lo que tiene que garantizarse es la efectividad del servicio que es cuando el niño decide comer. Y lo come porque le gusta, porque lo acepta. Y eso es a donde estamos apostando. Esa aceptabilidad que estamos trabajando... Esa fue la referencia, entiendo, original del modelo brasileño, donde era una combinación de productos de la zona con aquello que no se puede... para completar, digamos... Y eso lo estamos trabajando. Lo hemos puesto en la ley de presupuestos justamente para que sean las propias instituciones, las propias comunidades educativas, los padres de familia, que puedan complementar con frutas. Ahora, una última pregunta bien puntual. El tema de las ollas comunes. La queja de las dirigentes de las ollas comunes es que le siguen reduciendo presupuestos y encima la presidenta trata de justificar esta decisión. ¿Por qué? O sea, ¿realmente piensan que se puede sostener las ollas comunes con los presupuestos que les están asignando? Las ollas comunes se han cumplido y cumplen un rol fundamental en todo lo que es el tema de seguridad alimentaria. Caliguarma ha tenido el encargo durante el año 2023 y durante el año 2024 de poder suministrar los alimentos a las municipalidades para que a través de las municipalidades lleguen a las ollas comunes. Acabamos de terminar un último proceso, una última entrega que más bien ha sido una decisión justa apostada por el ministro, apostada por el gobierno, por la presidenta, por el consejo de ministros porque nos aprobaron un uso de saldos presupuestales para poder abastecer por 75 días adicionales a todas las ollas comunes incrementando ese número. Entonces, desde el MIDIS se está apostando siempre a mejorar cada servicio, cada modelo de protección social. ¿Pero por qué no escuchamos, por favor? Fortunata Palomino, de las ollas comunes, dijo esto, de las ollas comunes de Lima. Adelante, por favor. Para nuestra presidenta no han pasado los años. Yo podría decir que quizás se puede hacer en los años 2015, 2016, pero después de la pandemia creo que los precios se han triplicado. 10 soles pues ya no alcanza, creo que 10 soles alcanzaría para 20 panes. Es insuficiente. Si nos quiere dar un presupuesto, eso ha sido la idea, un presupuesto de 10 soles, estamos muy agradecidos. Exactamente. Estamos exigiendo un presupuesto digno, aunque sea un presupuesto de 4 soles 50, que no es mucho, no llega a 10 soles, y pues que el señor ministro de Economía también se toque el corazón y que nos diga, si la señora presidenta dice 10 soles, que nos dé los 10 soles, ¿no? Vamos a conversar con la presidenta de la Comisión de Presupuestos del Congreso y también solicitar, pues, mediante ellas que replanteen al ministro de Economía y Finanzas. Claro, lo que va a haber es un tsunami de protestas de acá al 30 de noviembre que termina el plazo para aprobar el presupuesto de la República. Nadie está contento con este presupuesto. No es un tema que vea directamente en mi calidad de director ejecutivo de Jalí Warma, pero sí tengo conocimiento del esfuerzo y de todo lo que está haciendo el señor ministro Julián Martínez justamente para sustentar este presupuesto, que está a puertas de ser aprobado, de ser discutido en el pleno del Congreso. Y lo que les puedo decir es que desde el MIDI, desde la gestión del ministro, hay un compromiso por un servicio, por un programa como las Días Comunes de un inicio. Tal es así como te comentaba que se le encargó a Jalí Warma la compra y la distribución. Yo quisiera terminar, si me permite, Nicolás, dando un mensaje a todos los padres de familia, a los papás y mamás de los más de 4 millones, 100 mil escolares que reciben el servicio de alimentación escolar a través del programa Jalí Warma. Primero de tranquilidad, de tranquilidad de que el programa, todos los alimentos que adquiere, lo adquiere con los certificados correspondientes, pero que no va a escatimar ningún esfuerzo, ningún recurso de incrementar todos los controles que permitan y verifiquen que todos esos alimentos lleguen en óptimas condiciones a cada una de las 65 mil escuelas. Y asimismo, ratificar nuestro compromiso de ser firmes con cualquier acto de corrupción que vulnere este derecho, porque es un derecho de nuestros niños y niñas escolares y que como padre de familia estoy totalmente comprometido y tengo el respaldo del señor ministro de poder hacer todos los cambios que se necesiten de la mano con ellos, de la mano con ellos, como hemos venido conversando, para que sean nuestros veedores, sean nuestros ojos, oídos, pero sobre todo que sean los principales actores, porque estamos alimentando al futuro del país y también a cada uno de sus hijos. Muchas gracias por estar con nosotros. Pedro Ripalda, director ejecutivo de Jalí Warma, ha estado con nosotros.